Las pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia, Capitalina, fueron contundentes para que un juez de control del sistema penal acusatorio calificara de legal a detención y vinculara a proceso a un hombre de 36 años de edad por su probable participación en el delito de feminicidio, cometido en agravio de su concubina. Los hechos ocurrieron en la colonia San Sebastián, pueblo de Tullehualco, delegación Xochimilco. El impartidor de justicia le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el reclusorio preventivo Baronil Sur y dio plazo de cuatro meses para el cierre de investigación. De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por el agente del Ministerio Público en la Coordinación Territorial Xochimilco II, el pasado 25 de abril, policías preventivos fueron notificados que dentro de un domicilio ubicado en la calle Francisco Presa, se encontraba el cuerpo de la agraviada sin vida. Al tener conocimiento de los hechos, el representante social activó inmediatamente el protocolo de feminicidio y solicitó la intervención de elementos de la policía de investigación y de peritos expertos en fotografía criminalística y química, quienes realizaron las primeras indagatorias en el lugar posteriormente trasladaron a la mujer identificada por sus hijas al anfiteatro delegacional. Tras la necropsia, se determinó que la víctima presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo y murió por asfixia, por sofocación, en su variante de obstrucción de los orificios respiratorios. Además, presentaba traumatismo profundo en el abdomen. Durante las entrevistas realizadas ante el representante social, las denunciantes manifestaron que su madre vivía con el imputado en la casa donde fue hallada sin vida e informaron que existían antecedentes de violencia en agravio de la víctima por parte del probable participante. Los agentes investigadores adscritos a la Coordinación Territorial Xochimilco II detuvieron al implicado momentos después de que éste cometió el ilícito, cuando un familiar de la víctima lo señaló como el probable participante de la muerte del oxíson. Tras efectuarse las diligencias correspondientes, el imputado fue trasladado al reclusorio preventivo Baronil Sur, donde enfrentará su proceso a fin de determinar su situación jurídica. De encontrarse penalmente responsable de este delito, el imputado podría alcanzar una sentencia de hasta 60 años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal para la Ciudad de México. La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México. La persona mencionada en este comunicado tiene el carácter de imputado y se presume su inocencia hasta que, en su caso, la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario. La Procuraduría General de Justicia Capitalina refrenda su compromiso de combatir el delito de feminicidio y trabajar de manera profesional para evitar la impunidad, acercar la justicia a las mujeres que sean víctimas de la violencia de género y brindarles protección. Asimismo, invita a este sector de la población que lo requiera acudir al Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, ubicado en la Avenida San Pablo, número 396, Colonia San Martín Xochinawac, Delegación Azcapocalco, o comunicarse a los teléfonos 5346-8311 y 5346-8394, donde recibirán atención las 24 horas, los 365 días del año. La Procuraduría General de Justicia Capitalina